En esta oportunidad nos encontramos con una gran artista cruceña Gisela Santa Cruz que está haciendo una sesión de fotos bajo lente de Limber Ibañez para lo que es la portada de tú. Sí, gracias a usted, la redudo por estar presente en todo esto, mi proyecto. Ya nace un nuevo bebé, que es mi nuevo disco, Gisela Santa Cruz, por siempre, se llama así la producción. Bautizada por Ernesto Ferrantes, que va a ser mi arte y agradecimiento especial a Limber Ibañez que siempre está ahí de la mano conmigo y ya vamos al cuarto disco, juntos, trabajando. Entonces esperamos que esta portada sea diferente, sea mucho más linda que las otras. Pero además de ser una gran cantante, tenemos a una espectacular modelo, porque se no era hermosa la foto. Es que, ¿sabe qué? Lo que pasa es que tengo la suerte de ser, ¿cómo se llama eso? Cuando salí bien en la foto, fotogénica, solo eso, pero después soy malísima, no sé qué hacer, para dónde pongo las manos ni nada, simplemente cuando empiezo a coquetear y a jugar es que salen las cosas. Pero ayuda mucho, como te dije, el cariño, la amistad, así que la pasamos muy bien y esperamos que la gente pueda disfrutar de esta fotografía que son parte de mi nueva discografía. Tierra linda, tierra mía.